¡Suscríbete! Es mucho para lo que se está jugando, la verdad. Y en todo caso, si la vio y se la marcó a Cristiano Ronaldo, tendría que haber sido una tarjeta roja también. Porque fue un... no fue un empujón, simplemente fue que le hizo una llave ahí de... de lucha libre. Lo va a repetir el árbitro, ha sacado dos amarillas cuando pique una falta dentro del área antes que juegue en la pelota. ¿Será por eso? ¡Suscríbete!